¿Cuáles son las cervezas en un bar? Bueno, nosotros, mi socio y yo, probamos esas cervezas en un bar hace mucho tiempo, cuando eran nuevas y cuando era un rumor que existían. Nosotros, por dicha, en ese bar de pura casualidad nos las encontramos. Una vez que las probamos, pues, fue amor a primera vista, nos encantaron. La cerveza fue hecha por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Esta popular bebida a nivel mundial tiene más de 6.000 años de existencia. En el lenguaje sumerio, ya había un símbolo para designar a la cerveza. Se le consideró una bebida divina, hasta tal punto que contaba con su propia diosa. El fenómeno de la fermentación era concebido como un acto mágico procedente de las divinidades. Datos recientes indican que los aztecas y mayas hicieron cerveza con cacao. Los monjes son reconocidos en Europa por su maestría en el arte de hacer cerveza. Desde hace muchos años, su posterior desarrollo y evolución en Europa fueron llevándola hasta como la conocemos hoy en día, con su industrialización y comercialización masiva que causó un detrimento de su calidad. Los monjes son reconocidos en Europa por su maestría. Trabajé en el Katje y mi jefe era belga. Él elaboraba cerveza en su casa y tenía un sistema piloto muy parecido al de nosotros. Fue con él que me instruí en los primeros pasos en el procedimiento de hacer la cerveza, los ingredientes, los diferentes estilos que uno puede hacer y crear. De hecho, la primera cerveza que hice fue una de cacao. Fue con él. Y por medio de él conocí la empresa. Conocí al maestro cervecero, Christopher. Y vine a hacer el entrenamiento y ahora estoy aquí. Mi pasión por la cerveza realmente inicia en el año 2006, cuando tenía 16 años. Tuve la oportunidad de ir a hacer un intercambio a Alemania. Y durante este intercambio pude visitar el Octobafest en Munich. Y además hacer algunos tours a cervecerías de la ciudad. Ahí fue donde realmente pude apreciar lo que es realmente una cultura cervecera en su máxima expresión. Y pensé que podía ser un oficio muy divertido. El proceso es al gusto. Siempre tienen una idea de qué quiere. Los sabores, colores, cuerpo, aroma, todo eso. Entonces comienza como así. Y la cerveza va a ser elaborada por una persona, por un cervecero o una cervecera. No por una máquina. No es un proceso automatizado de ninguna forma. Al ser la cerveza elaborada en pequeñas cantidades y por una persona, se asegura máxima atención a cada detalle. Y esto es muy importante. Que en los detalles es donde está realmente la perfección. Para hacer nosotros 1200 litros de mosto, que es cerveza sin fermentar, utilizamos más o menos 300 kilos de malta. Yo, como cervecero, no hago cerveza. Yo hago mosto. La levadura es la que hace la cerveza. Una vez separado el mosto del grano, vamos a transferirlo a nuestro tanque de cocimiento. Donde vamos a llevar el mosto a punto de ebullición. Y vamos a mantener esta ebullición durante hora y media. Es decir, vamos a hervir vigorosamente el mosto. Y durante estos 90 minutos, vamos a agregar el lúpulo en distintos intervalos. El lúpulo, por supuesto, da la mayoría del amargo y el aroma también. Si agregamos el lúpulo al principio del hervor, vamos a extraer el amargo del lúpulo. Si lo agregamos hacia el final del hervor, vamos a extraer más sabor y aroma. Durante alrededor de una semana, la levadura va a fermentar vigorosamente el mosto que yo elaboré a como 19 grados Celsius. Vamos a dejar la cerveza una segunda semana en el fermentador. Y luego vamos a filtrar la cerveza y vamos a quitar hasta el 99% de las células de levadura para lograr un producto translúcido. Después de ser filtrada, la cerveza está lista para ser carbonatada y posteriormente empacada, ya sea en las botellas o en los barriles. La asistencia nada más de las máquinas es para llenar, enchapar y etiquetar. Lo demás lo hacemos nosotros. Tenemos que preparar las cajas, llenar las cajas con las botellas, después empacarlas, hacer tarimas e introducirlas en el cuarto frío para mantenerlas frescas a la hora de venderlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cerveza Libertas es una cerveza que yo considero de excepción. Una cerveza de excepción nace en Inglaterra. Como deseo de las personas que querían reunirse en un pub a tomar 5, 6, 7 cervezas con sus amigos y no quedar ebrios a la tercera. Es una cerveza dorada, más refrescante, más liviana. Tiene un 10% de trigo. Utiliza lúpulos que son ligeramente cítricos. Fue la primera cerveza que se diseñó aquí en la cervecería. Y básicamente para el clima de Costa Rica, ¿verdad? Es una cerveza para transicionar de esa cerveza muy ligera hasta algo con un poco más sabor, un poco más cuerpo, un poco más aroma. Pero no es demasiado. Es una cerveza pensada como una transición para las personas que realmente no están acostumbradas a una cerveza artesanal robusta y llena de sabor. La Segua definitivamente es una cerveza un poco más fuerte. Tiene su cuerpo, su amargo. Utiliza cebadas caramelizadas y utiliza también otros lúpulos más fuertes, con aromas más florales. Y eso fue como una cerveza que se diseñó para que los ticos fueran aprendiendo un poco lo que son los estilos más fuertes, ¿verdad? Porque, como todos sabemos, estamos acostumbrados a lo que son las cervezas tradicionales. Seguro con la Segua era un hit, porque es una cerveza que nadie imaginó. Y yo preguntaba a mucha gente si tienen miedo de la Segua cuando probaron. Aquí en Costa Rica no hay mucha comida ni bebida que es muy amargo. Y entonces ese sabor, esa sensación amargo, es un poco más difícil para agarrar. Al principio pensamos que la Segua no se iba a vender tanto y realmente los ticos se han vuelto locos con ella. ¡Gracias! 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 La Segua y la Libertas ha sido el perfecto acompañamiento, el perfecto maridano para muchos de nuestros platillos. Un ejemplo claro es esta Corvina Doubleré, es una corvina 100% francés, con una salsa y una reducción de vino blanco, que hace un maridaje perfecto con la Libertas. Los tiraditos de atún, que son tiraditos asiáticos, es una fusión asiática, que viene con una salsa tobanja, es atún crudo. Este tipo de platillo hace un maridaje perfecto con la Segua. Estas cervezas son muy versátiles. Sus aromas y su color y su textura, pues, su cuerpo, hace que sea muy fácil combinarla con casi todos los platillos. La recepción de la cerveza artesanal fue tan, tan, tan buena, que la gente quiere más y más y más y más, porque ya se dan cuenta que el producto de calidad existe y existe la gente que lo puede hacer. Decidimos vender cerveza artesanal para darle un valor agregado al restaurante. Son muy pocas las personas que conocían sobre cerveza artesanal aquí en el país. Costa Rica y Craft Brewing son los pioneros en esta línea. Es una cerveza que te da parte de diferenciación de otros lugares. Simplemente es algo que ya la gente espera cuando llega a tu restaurante y busca cuando llega a tu restaurante. Para el futuro, para mí, es súper interesante porque yo creo que la gente no se va a cansar de esto hasta dentro de muchos, muchos años. Y más cervezas tienen que venir, pero lo bonito es saber que Segua y Libertas fueron los que pusieron el pavimento para que todo el mundo camine. Tenemos un sistema piloto aquí en la cervecería con el cual probamos algunas recetas. Es como donde podemos jugar y experimentar un poco. Ahí probamos a ver si nos gusta usar otros ingredientes. También, cuando queremos hacer una cerveza específica por algún evento, utilizamos ese sistema. Hemos probado con mango, con guayaba, con flor de jamaica, probando con maderas diferentes, madurando la cerveza en madera. Hemos utilizado también tapa dulce, algunas stouts, que son cervezas oscuras o negras. Caña de azúcar, azúcar cruda, pimienta, calabaza. Si nos gusta mucho uno de estos experimentos, decidimos lanzarlo como una cerveza de temporada. Nos encanta poder utilizar ingredientes locales, porque lastimosamente no estamos haciendo la cerveza en un lugar del mundo en el que estemos cerca de las zonas productoras de las materias primas normales. Entonces, cada vez que podemos, nos gusta incorporar algún ingrediente autóctono. Las cervezas de temporada han sido, a mi juicio, un éxito. Aquí la gente no está acostumbrada, la cultura nunca ha sido de experimentar. Entonces, una cerveza combinada con una fruta, tras de eso una fruta local, a nadie le hubiera pasado eso por la cabeza. La gente te dice, este, man, o sea, usted de verdad se sabe de calz. De verdad tiene esa sensación al puro final que te deja un golpe de calz riquísimo. Entonces, es una aceptación totalmente buena. Las cervecerías industriales del mundo, no importa si está aquí en Costa Rica, en Venezuela, en los estados, en Australia, está tratando de tocar el máximo de personas. Entonces, cuando toca una gran cantidad, los gustos están muy diferentes. Entonces, tiene que fabricar o presentar algo que todos pueden decir, ah, ok, es aceptable. El producto adentro es casi el mismo. Todos son pasteurizados, todos son muy livianos, y todos estos factores no contribuyen al sabor. Estamos con otro nicho completamente, es esa parte. Estamos en la industria chiquitica, cervecerías artesanales, vamos a decir. Si es BrewPub o es una situación de producción como nosotros. Estamos tocando todo. Estamos tocando con amor. No es que un señor empujando un botón y las máquinas hacen todo. Estamos llegando, no con un producto liviano, con mucho mercadeo. Estamos llegando con historia, cultura, educación. La gente nos ha aceptado muy bien. Creo que nos ha entendido, verdad, lo que es el concepto de la cerveza artesanal. Todo el proceso se hace a mano. Usamos ingredientes de 100% de la mejor calidad. Y que lo hacemos con pasión, con mucho cariño. Es lo que nos gusta hacer a nosotros y queremos compartir eso con la gente. Salud. Murm��, millanera. Estaba con aceite. Estaba con aceite. Estaba con aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!